¡Suscríbete al canal! No, no, pero qué mejor medicina que venir acá a compartir con mis compañeros de Playtine, a estar con toda la gente. ¡Ay, qué linda! A mí lo que me gusta es que me escriben a las 6 y media de la mañana y me dicen, el gordo no va a llegar, tranquila, si tienes que descansar, descansar. Y lo primero que hace es darme una consensión, no tienes que tener que dormir, pero bueno. Y el otro saludo que tenemos es para otra amiga de nosotros que está reposando porque la operaron del apéndice. Un saludo para Tati que nos está viendo. Y dice el productor que te manda un beso de esos tronadores. Ponele, ponele por favor a la Tati, ponele por favor a la Tati la de Gangnam Style. ¡Ah, para que se pare la cámara! Yo sé que ahorita está operada el apéndice, pero la vamos a bailar por ella. Tati, un besote de parte de todos aquí en Playtine. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay no! Me gustó que ustedes dirigieran los videos del programa porque el gordo solo video viejo pone. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Si nos escriben en Playtine... ¿Cuál es video viejo? Si solo va a Street Boys pone el gordo, ¿no? El gordo solo cumbia, busca. Así es que escríbanos en Playtine 33 y ahí el video, el primer video que usted ponga ahorita que quiere ver, ese lo vamos a programar, ¿ok? Playtine 33 en Facebook, denle like a la fanpage, escribinos qué video quiere. ¡Vamos con Famous! ¡Ya estamos en Famous! Mira, no, yo sé, pues, pero empecemos porque no me he empezado a hablar. Vaya, acuérdate que es noticiero. ¿Ya? Es noticiero, recordá. Pero espérate, no, me gusta más. Espérate, espérate, tengo que hacer algo. Dale, dale. Ya me lo está poniendo ahí. Aquí tenemos unos hermosos cupcakes que quiero agradecer a las chicas de Kegla que nos mandaron cupcakes a todo el staff de Playtine 33. Entonces, pendientes el otro sábado porque si ustedes quieren saber quién hizo estos cupcakes. ¡La amo, Pais! Y para que me crean que yo los hice, van a ver el répord el otro sábado. Así que muchísimas gracias a las chicas de Kegla que nos mandaron estos. ¡Un besote para la Pais! Y una niña que se llama Andrea Pais me mandó este cupcake especialmente para Manuel Mayor y quisiera esto. ¡Oh! Así que Andrea, ahí está. A ver, quiero ver a qué sabe. ¡Lo pruebas! Niño, ahí hay una alfombra nueva, ¿no? Se le va a ocurrir. No, no, somos bien portados. Por favor, no se le va a ocurrir. ¿Cuál es la primera nota, Manuel? El productor tiene que, el aguinaldo lo tiene que usar para un iPad. No, no, no se ha manchado. Dale. Se lo mandó Andrea. Así que reclamale a Andrea. ¡Yo quiero uno! Ya vamos a empezar a filmar. Seamos, Pais, a las dos, a la Pama y a la Andrea. Así que vamos con la primera nota que teníamos rato. Bueno, no, sí habíamos estado hablando de Justin. Sí, pero esto se ve algo, algo cótico. Da, da los, da los titulares. Por favor, el clóusup, el clóusup. Vale, dale. Nunca, pues. Ahí está. Ahí está. El día de hoy, en Famous, tenemos un musculoso Justin Bieber. ¿Cómo? ¿Musculoso? Musculoso. Musculoso. Ay, bien. Tenemos un musculoso Justin Bieber que aprende a surfear en Australia. Selena Gomez deslumbró en un partido de fútbol americano. En otras noticias, Zion Malik confiesa todavía procurar impresionar a su prometida Perry Edwards. Justin Bieber, siempre dando noticias. ¡Mami! Hey, Lady Gaga, ya tienen sus muñecas gemelas en tamaño real. Por cierto, yo vi la foto. Y es increíble que me lame aquí el cachete. Nadie. Vamos con la primera nota, Coti. Y es cerca de Justin. No, no, no. No, no. Van a ensuciar y nos van a regañar. No, no, no. No, Manuel, la camisa me va a manchar la camisa. No, Manuel. No, no, no. No, no, no. Ustedes no entienden, pero. Grace, Grace. Espera. Cabal, eso. Gracias. Por favor, amigo camarógrafo, no hacer el colocho por ahí. No, va. Vamos con la primera. Sáquen esos besos con esos cupcakes de ahí, por favor. Vamos con la primera nota que es acerca de... Trabajar, trabajar arduamente y trabajar todos los días es algo que tipo a Justin Bieber no se le da. Yo sé que me quieres lamer el cachete, dale. Trabajar arduamente y trabajar todos los días es algo que a Justin Bieber no se le da. Él se dio un tiempo ahí en Australia para sortear. Pero ese chico cada vez está más musculoso, hasta los lentes. Sí, todo lo lento. Vaya. Ah, sigo. Pues sí, está cada vez más musculoso, es que siempre se ha estado como rebuscando para tener más cuerpo, porque antes solo tengo todo el cachete verde por tu culpa, Manuel, ¿verdad? Pero en fin, se fue a Australia ahora a surfear. Surfear es un deporte bien complicado, la verdad. Yo no creo que ni pudiera pararme en la tabla, pero... Ahí está Justin Bieber, estamos viendo... Ay, qué lindo, no le ayuda a la niño. Mira, aprendiendo a surfear en Australia, él publicó después en sus cuentas de Twitter un día de relax, un día... Pasó con los amigos, fue a aprender Australia y dice que dominó la técnica bastante rápido. Ah, pues entonces tal vez ya... De seguro ya tenía experiencia, porque yo he intentado y no es cuestión de que tiras la tabla, te paras y puedes surfear. Ajá, o en su vida pasada fue surfista o algo, porque así es difícil. Lo primero que haces antes de empezar a surfear es estar en la arena y te ponen como a simular que estás remando, ya después empiezas a remar en el mar, es difícil. Qué rico el cachete. Pues sí, pues que siga con bastantes deportes, si lo hizo fue genial, porque no cualquiera puede. No, la verdad que es difícil. Yo siento que es ahora que ocupa el tiempo en algo bueno, porque tuvo otro problema en otro país, realmente no me acuerdo muy bien dónde, si fue en Australia o dónde, por estar otra vez manchando las paredes igual que en Brasil. Entonces, o sea, es un tiempo de que Justin te alejés de las críticas, te alejés de los paparazzis, de la mala fama. Y qué mejor que hacerlo con un deporte. Que tuiteó, horas después tuiteó, Día para relajarme y después tuiteó Amando Australia. Es que a mí me gustaría conocer Australia, te gustaría ir a Australia. Sí, igual yo. Yo tengo un amigo de Chile que se fue a Australia, ay, qué lindo se ve el este. Gracias, en serio, gracias por los cupcakes, no voy a terminar de agradecer, están riquísimos. En serio, ya, te vamos a arreglar, te vamos a arreglar. No, en serio, ya, vamos a arreglar. Muestra tú, perfecto. Mira, sabe rico el cachete. Pero mira, hablando de Justin Bieber, ahorita vamos a hablar un poquito de sus ex-amores. Pero primero quiero modelar algo. Vaya, padre, hija, modélelo. Pinto, lo siento, pero ya es la que doy. No, mentiras. Mira, Grace, pero hacerme un favor, quítate esa camisa, así tipo piscuche, hija, puede salir volando. Va, amarrémosle un tetutio porque va a salir volando. Está bueno, está bueno. No pregunten porque el otro sábado no vengo, está bueno. Mira, Jacob. Esperate, ¿no? Hay que agarrarla con dos siete cuantos de cada lado, güey. Así puede volar a Selena Gomez. Se va a volar la Grace, se va a volar la Grace. ¡Aguarren a la Grace! ¡Gray! Mira la... ¡Gray! Selena Gomez, Selena Gomez regresó a su ciudad natal para... Venga. No la va a necesitar. No la va a querer entregar, quítasela. Mira, Selena Gomez regresó a su ciudad natal y la verdad está bien sexy. Ella deslumbró cantando. Pero en un partido de fútbol americano, sí, se ve bien bonito. Sí, ya la regalamos. ¡Eh! Vamos a terminar, pero viene el palo desactualizado. Ese pin yo lo quiero, palo. Perdón por la interrupción. Dale. Mira, ahí está Selena Gomez cantando, están las imágenes. En el entretiempo de... En el entretiempo de un partido. Bueno, el partido es entre... Dallas Cowboys y Oakland... Los Dallas Cowboys y los Oakland Raiders. Ah, no, no, no. La cantante es unión de allá de Texas y ella regresó a su país natal a cantar esta canción. Dice, las purristas de Dallas Cowboys se unieron al espectáculo mientras Gomez cantaba. Si eso no animó a los equipos, no sabemos qué lo hará. Y mira, en el news, Paulina Rubio se declara fan de Selena Gomez. Es que la Selena Gomez ya está... Inclusive una de las canciones que había lanzado hace poco es su de los primeros lugares. Ya ha llegado bien lejos. Sí, sí. Ahora, desde que Paulina Rubio estaba en The X Factor, ella comentó que se declaraba fan de Selena Gomez y que sí, que ella se ofrecía ayudarle, así como lo había hecho con Demi Lovato, con su idioma español. Y también dijeron, feliz día de acción de gracias, que dejó a todos los hombres casi sin aliento al terminar el show. Yo ni estoy hablando por estar viendo las imágenes. ¡Ay, no, hombre! ¡Qué susto! Selena Gomez dice, está soltera y en el mejor año de su vida. ¿Te quedó claro, Justin? ¡Vaya cosa! ¡Vaya cosa! Golpe, bajo, bajo. Así que yo creo que le fue bien. Y es tan lente, tiene. Así que yo creo que a Selena Gomez le ha ido muy bien después de la ruptura con Justin Bieber y por el contrario que Justin, ella se ha mantenido como que por el caminito. ¡Ey, mirá! Yo quiero mandar saludos hasta San Miguel porque están en Carnaval. El Carnaval de San Miguel, que por cierto, para allá va a cancha y me dicen también. Y va el gordo. El gordito va de reina del Carnaval. Así es que los puede... Saludos para todos San Miguel, para el Carnaval y que la pasen súper, en serio. Tenemos, ya que cumplimos con videos de One Direction, vamos a hablar de los One Direction para especialmente de uno. Pero primero vamos a una pausa y después venimos con el Sayan Malik. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No mueres, Eduardo! ¡Arrra, rarra, rarra, rarra!